dices que ustedes no se callan nada y que siempre pasan las cosas es yo lo que les he mandado no lo han pasado Toñito buenos días ustedes no han pasado el atentado que sufrió la grillotina María Luisa Estrada así que el bloqueo de sus libros de Jesús leemos Jota leemos entonces buenos días y con todo respeto a todos a Vicente a todos demuéstrame que ustedes no se callan y pasen al atentado de María Luisa Estrada la grillotina el bloqueo que tiene Jesús leemos por lo del fiscal imperial con Gers Manero a ver demuéstrame que en realidad ustedes no callan nada porque la grillotina y Jota Jesús leemos ya lo abandonaron a ver demuéstrame lo voy a poner en todas las redes sociales si ustedes no me pasan este video así que si censura Vicente Serrano doña Ceci don David todas las todos los que están ahí en usted con ustedes demuéstrenme que no son traidores porque han dejado y abandonado a Jota Jesús leemos y la grillotina buenos días un saludo y un abrazo demostrado mire ante casi doce mil personas este compañero que nos mandó su nombre aparte nos nos reta a poner el video pues claro que lo vamos a poner como no lo vamos a poner es el compañero Rafael Ernesto Camacho y pide que demuéstrenme demuéstrenme pues ahí está la muestra aquí está su video y adelante nosotros no tenemos nada que temer no tenemos nada que sea no transparente aquí somos de los más transparentes no hay no hay censura ponga este video donde usted gusta póngalo en las redes sociales es más vamos a subir nosotros con uno de nuestros clips ahí está demostrado señor amigo Rafael Ernesto Camacho y buenos días le pido al equipo que nos grabe porque vamos ahora a más información ya se la sandwich oña Ceci se está poniendo muy buena la cosa en los momentos más no se